El hombre que yo amo tiene algo cariño, la sonrisa ancha, pierna la mirada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. El hombre que yo amo, sabe que yo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Tiene la palabra de mil hombres santos y es un loco amante, sabe, no te dije que el hombre que yo amo no le temía nada. Porque cuando tenía 15 años y empecé a cantar yo era una adolescente muy rebelde, muy hippie, hablaba despeinada, descalza y el productor decía que parecía una tormenta, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, de ahí en más ese seudónimo me empezó a acompañar en esta carrera con la música ya hace 48 años. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Se acerca de 50 años de carrera! Creo que nunca imaginé a los 15 años cuando me contrató la vieja de Cia Víctor que iba a estar tantos años arriba de un escenario cantando. Y eso es gracias a gente como ustedes que siempre han estado acompañándome, además teniendo todas las discusiones, una noción, pero siempre han estado de lado mío así que se los agradezco. Soy de Paso del Rey, nací en Mataderos, pero a los 4 años, cuando yo tenía 4 años, mi familia se mudó a Paso del Rey y ahí, bueno, ahí crecí, pasé mi infancia, mi adolescencia, tuve a los 12 años mi primer guitarra y empecé a escribir todas esas canciones con las que ustedes me conocieron. Cuando todos éramos muy chiquititos, yo también, porque todos se me acercan y me dicen, yo te escuchaba cantar cuando era muy chiquitito. Y yo, yo también, si no voy a parecer un ilusado, yo... Yo también, yo también, mamá. Y bueno, y así fue pasando el tiempo, los años 70, los 80, los 90, llegamos al 2000 y sigo. ¿Qué les parece? Y les canto esta canción que escribí para que no puedan estar se sientan solos. ¿Por qué no vengo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz? ¿Por qué me duele despertar? Sobre la cabeza si no estás, siempre esperando si vendrás, imagina dónde estás. ¿Quién en tus brazos me harás, quién en un lado te da? ¿Por qué no vengo sin tu amor? ¿Cuántas repuestas tengo hoy? ¿Quién es el paso de ayer? ¿Nos contimos fiel a fiel? ¿Por qué no vengo sin tu amor? ¿Quién no te vuelvo a acariciar? ¿Quién no te vuelvas como ayer? ¿Qué le estoy cantando? ¿Qué le digo? ¿Por qué no me siento sola? Solo quisiera saber si aún me añoran. ¿Quién no te vuelvo a acariciar? ¿Quién no te vuelvo a acariciar? ¿Por qué no vengo sin tu amor? ¿Quién no te vuelvo a acariciar? Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar Y dice, por favor, me siento sola Solo quisiera otra vez, si aún me anotas Puedes solamente que un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Y dice, na 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 Yo nunca lo vivo sin tu amor Quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar Y dice, por favor, me siento sola Solo quisiera otra vez, si aún me anotas Puedes solamente que un poco de felicidad Yo no te puedo, no te puedo olvidar Y dice, na 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 na, na 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 na, na na, na 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 La na 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 na, na 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 na, na 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 Yo solamente que un poco, yo no te puedo, no te puedo olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vení de frente este porque Divinos en democracia Es porque quiere ser como yo, entonces Muy bien, los dos se llaman Roberto Un abrazo para los Roberto Mirá que es un nombre para el grupo, porque Roberto ¿Pero no es un tubo? Bueno, y de la película Los Éxitos del Amor se acuerdan con Cacho Castaña Ricardo Danis Mi amigos ¿Cuánto no? Llora, llora Corazón Ella no me da igual Amor ¿Con quién estás? ¿Quién te da cariño? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da su vida como yo? ¿Quién te da calor? 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 ¿Quién te da su vida como yo? Si fuera como el rey, cuando en la mutación Rezamos la lluvia en los mocos Ya me hagan nunca más, porque no necesitas nada Y el mundo calentado en el hogar Por eso llora, llora corazón Amor, ¿con quién estás? Y llora, llora corazón En silencio, pero amor Respóndeme Y llora, 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 llora Y llora, 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 llora Y llora, 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 llora Si nos vamos a compartir